Bueno, entonces ahora, a mí en realidad me toca el curso de anatomía quirúrgica, pero como yo soy oncólogo quirúrgico, yo le voy a dar a aprovechar a la vez de que conforme hagamos realizado anatomía, le voy a dar un poquito de base de oncología, para que el día que manejan pacientes con cáncer tengan una orientación, pues no se vayan a dejar ir así a la buena de Dios, como dicen, ¿verdad? Entonces, en esta clase vamos a hacer una introducción y vamos a ver lo que son conceptos generales de anatomía quirúrgica y de oncología, o sea que aquí van a ver que varios conceptos que se aplican en oncología, también se aplican en cirugía general. Este es el sitio donde les digo que pueden consultar, que es www.cirugiaoncología, y ahí inclusive está anotado en el programa, cirugiaoncología.com, ahí pueden, ¿qué tal? Ahí pueden, este, ahí van a estar todas las clases en video, son las clases que se dieron en años previos y que, solo que yo haya, haga alguna mejora en la clase, yo cambiaría el material, o que haya alguna cosa que ustedes mismos, porque a veces de ustedes mismos surgen ideas para, para cosas nuevas, entonces ahí solo en ese, en ese caso, pues se, se reemplaza el material de la, de la clase anterior, que se tienen ahí de las clases anteriores por el nuevo, solo tienen que entrar a esa página, va a entrar acá, y aquí solo le hacen doble clic en esta que dice material medio, y ahí va, ahí están todas las clases, cabal como vienen en este programa, ahí las pueden ir a ver, pero como les digo, eso no es para estudiar, eso es solo para cuando ustedes se pierdan una clase, que ahí la pueden, por el hecho pues de que pasan tan ocupados y a veces se pueden perder una clase. Ahí también está este libro de oncología, que es el, por decirlo así, el libro base, ese yo lo hice y lo publicaron en la USAM, si no les gusta leer así en digital, lo pueden comprar también en la colectoría de la USAM, cuesta como 20, 25 dólares, pero básicamente ahí está casi todo lo que vamos a ver aquí, y este, pero si no quieren gastar, pues solo le hacen clic acá, y ahí lo descargan también, al entrar acá y lo van a ver, es un libro en PDF y ahí lo pueden imprimir o lo pueden leer directamente, y ahí es gratis, desde luego, este es el libro que les decía, este es el que está en físico, pero ven ahí en la USAM, en la colectividad, ah sí, perdón, ahí, está el programa, va, y ahora sí, entrando en materia, lo primero, como dice el viejo, el viejo adagio en latín, me da primo unos noces, sobre todo en cirugía, eso se aplica al 100%, porque el cirujano, siempre, quiera ser o no, la conducta del cirujano es agresiva, porque es invadir al paciente, ir a abrirlo, ir a, aunque sea una cirugía laparoscópica, lo está invadiendo, nada más que ella es mínimamente invasiva, pero es invasivo, entonces, si uno se ve que a operar, solo por operar, o como dicen, a lo loco, de que voy a ver que encuentro, eso hay que evitarlo al máximo, si, no hay problema, ahí van a estar las clases en línea, por permiso, enrique, ah sí, perdón, el programa, ah bueno, muchas gracias, permiso, entonces, esto es bien básico, sobre todo en cirugía, así que es, porque en medicina, pues se pueden equivocar en un medicamento y tal vez no le causan mucho daño al paciente, pero, pero en cirugía, sí, si ustedes se meten a operar cuando no están enriqueados, o no operan cuando está indicado, están causando un daño, y el problema es que el cirujano, por eso puede ir hasta la cárcel, o por lo menos que haya fichado como criminal, entonces, por eso, hay que tener un gran cuidado y tener criterios, no ser solo un operador, ahora, ya, yéndome más a la parte mía, que es oncología, acordémonos que el cáncer, el primer error que se comete, es que porque algo tiene cara de cáncer, ya empezamos a tomar toda la conducta para operarlo como que si de verdad es cáncer, y aquí ya se ha cometido un montón de veces el error de que le quitan toda la nariz a un pobre paciente, y después resultó que no era cáncer, o que le quitan un órgano y después resultó que no era cáncer, entonces, pero les digo, siempre, primero tiene que haber confirmación histológica por patólogo, y a veces eso implica ni modo, tener que ir a hacer una laparoscopía para ir a sacar una biopsia, o ir a biopsiar un ganglio, lo que sea, inclusive a veces toda la acción quirúrgica que se va a requerir de ustedes va a ser eso, nada más, diagnóstico, porque mientras todavía haya confirmación histológica, no nos podemos quemar las manos de que eso es cáncer, eso es básico, parece mentira, pero muchas veces se obvia, y aunque tenga una cara de cáncer horrible en algún caso, puede ser que no sea cáncer, por eso acuérdense de eso. Ahora, este es otro concepto que, desafortunadamente todavía, inclusive entre colegas míos y profesoras, no se entiende muy bien, es lo que se llama paciente FTO, o fuera de tratamiento oncológico. ¿Aquí qué error cometemos? O que porque ya dicen que es cáncer, lo tachamos de que ya no se puede hacer nada por él, que es una gran mentira también, vean. O que porque es cáncer, como que está justificado quitarle hasta la cabeza al pobre paciente. Siento y les digo, ya vamos a ver más adelante que hay ciertas restricciones que ya están bien documentadas a nivel mundial, no es un invento mío ni opinión personal. De hecho, aquí nunca les voy a dar yo opiniones personales, yo me voy a basar en artículos médicos que se han hecho, pues, donde se han estudiado cientos de pacientes. Entonces, si existe la definición de lo que es paciente fuera de tratamiento oncológico, pero tiene unos criterios bien establecidos. Y es porque eso quiere decir que ese paciente no es candidato a ningún tratamiento, vean. O sea, que no se le pueda dar ni paliación, ni mucho menos tratamientos con intención curativa, ni nada. Si al caso tal vez solo darle analgesia de tercer nivel para el control del dolor, nada más, vean. Pero son pacientes que ya no son candidatos. Por eso, para catalogar a un paciente en esta categoría hay que tener muchísimo cuidado, no se pueden dejar ir así nomás. ¿Verdad? Y es ¿por qué? Porque un paciente puede tener metástasis pulmonares, metástasis cerebrales, y sin embargo sí es candidato a tratamiento. Como llevamos además adelante cánceres como la enfermedad molar, que ustedes lo ven, pueden inclusive hasta erróneamente entrar a hacer una laparotomía porque viene con un cuadro abdominal severo y encontrar ahí la gran masa tumoral invadiendo por todos lados y después hacerle estudios y encontrar que tienen metástasis pulmonares y hasta metástasis cerebrales. Y a esa paciente solo le agarran el botecito, exagerando, agarran un botecito de metotrexate y se lo destapan y se lo ponen a la par de la cama y desaparece el cáncer. Porque son tumores extremadamente sensibles al metotrexate. Entonces, por eso les digo, no se puede uno irse a ningún extremo. También pacientes en etapa 1, como los cánceres de la cavidad oral o de la faringe, que uno puede estar tentado a ir a quitar un pedacito de encía ahí para hacer la cirugía y esos pacientes no se ven a operar porque responden igual a la radioterapia. De hecho, la radioterapia en muchos campos ya se está igualando en cuanto a curación a la cirugía. Entonces, en cánceres de cavidad oral y de faringe, la radioterapia es mejor porque no deja la mutilación que deja la cirugía. Y así tiene el mismo índice de curación. Entonces, por eso no, como les digo, ni en etapas 1 ni en etapas 4, uno puede quemar las manos de tomar una decisión. Tiene que indagar y como ya vamos a ver varios conceptos, debe de estar seguro de cuando el paciente o está fuera de tratamiento o se le puede ofrecer algo. Acuérdense que en oncología solo hay tres grandes indicaciones para el cirujano para operar o para hacer diagnóstico o para curar o para paliar. Son las únicas tres indicaciones. Si no vamos a operar con ninguna de esas tres indicaciones, mejor lo operemos ¿verdad? Porque estamos haciendo una yotrogena. Entonces, como les decía, etapa 4 no significa que el paciente está FTO. Para catalogar un paciente FTO tenemos que tener criterios bien establecidos. Por ejemplo, el cáncer de vesícula y de viabilidad, ese paciente independientemente de la etapa, si ya tiene diagnóstico histológico confirmado por patólogo que es cáncer de vesícula o cáncer de la viabilidad, esos sí son desde entrada FTO, fuera de tratamiento oncológico. ¿Por qué? Porque ya se demostró en una cantidad de estudios, no solo en uno sino que un montón, que si era un cáncer de vesícula en etapa 1 o in situ, o bastó con la colesistectomía estándar, o ya nada que le hagamos lo va a salvar. O se logró quitar bien con la colesistectomía estándar, o de ahí ni la segmentectomía del segmento 4 ni la lobectomía derecha del hígado, nada lo salva. Y ese paciente no se le puede ofrecer quimio porque esos tumores no son sensibles a la quimio, no se le puede ofrecer radio porque el tejido hepático es demasiado sensible a la radioterapia, entonces primero se echan el hígado antes que echarse el tumor. Entonces por eso esos pacientes en el centro de oncología donde yo me formé, ni siquiera se admitían para tratamiento de ningún tipo, solo se referían de vuelta a la unidad que los había enviado, porque cáncer de vesícula y cáncer de viabilidad no son candidatos a ningún tratamiento, es fuera de tratamiento oncológico. Esos son conceptos que muchos maestros míos inclusive no los aceptan, pero que ya están bien documentados. Cuando quieran que les dé artículos en donde está documentado todo lo que les estoy diciendo, me los piden, yo se los puedo dar con mucho gusto. El problema es que si no lo anden divulgando porque puede ser que algún maestro no esté de acuerdo con eso. De hecho, a mí una vez me tocó tener que operar yo a mi papá porque había muchas cosas que no aceptaban los maestros. Ellos no pueden operar a un familiar, pero en ese caso a mí me tocó hacer la seguridad porque ellos no aceptaban muchos criterios que ya están aceptados mundialmente. Entonces por eso les digo, en esto hay que ser muy político, pero cuando ya les toca ejercer, ustedes sí están obligados por ética a hacer lo que es correcto. Entonces, una etapa 4 no siempre indica que el tumor está fuera de tratamiento. Por ejemplo, en el tumor primario desconocido. El tumor primario desconocido es aquel paciente que nos llega con un cáncer metastásico, o sea que ya tiene metástasis a donde quieran, usted a ganglios cervicales, a pulmones, a cerebro, pero que por más que se le investigue no se encuentra el tumor primario. Entonces, ¿por qué estos pacientes sí son susceptibles de tratamiento? Porque cuando se toma una biopsia de ganglio, por ejemplo, o se logra biopsiar, ahí está justificado hasta hacer una laparotomía o por lo menos una laparoscopía para ir a biopsiar ganglios y los ganglios retroperitoneales son los únicos que tenemos. Está justificado porque si en la biopsia que hagamos reportan células indiferenciadas, eso es muy probable, aunque no logremos hallar el primario, es muy probable que se trate de un linfoma y el linfoma sí se puede curar o por lo menos prolongar mucho la vida del paciente con quimioterapia y radioterapia. Entonces, por eso es que en el tumor primario desconocido estamos obligados a hacerle el protocolo de estudio, tratar de biopsiar lo que esté disponible en el parabiopsia, porque si salen células indiferenciadas, lo más probable es que eso es un linfoma y el linfoma sí es totalmente tratable por quimio-radioterapia. Claro, en el linfoma lo que sucede es que o llega un paciente que se le diagnosticó linfoma, se le da quimio-radio, se revierte el linfoma, pasa bien dos, tres años y vuelve después con otro linfoma más agresivo, más indiferenciado. Le vuelven a arquimio-radio, se hace evolucionar el linfoma, el paciente ya está bien, vive otros dos, tres años y de ahí vuelve con otro linfoma más agresivo todavía. Y al final, como a la tercera, cuarta vez, se termina muriendo por el linfoma, pero vive una vida bastante de buena calidad y se prolonga su sobrevida hasta como por diez años, cosa que sin tratamiento hubiera vivido solo dos, tres años y una vida de mala calidad, porque eso en ese caso no es curativo, pero sí está justificado el tratamiento. Ahora, se considera también un paciente en etapa 4 cuando, dependiendo del tumor, la invasión ganglional está más allá de cierto relevo ganglional. ¿Por qué les pongo cierto? Porque acordémonos que cada tumor tiene sus relevos ganglionares, eso sí lo deben de dominar ustedes, porque como cirujanos sí están obligados a conocer los relevos ganglionares de cada tumor. Como vamos a ver ya cuando veamos cada tumor, por ejemplo en cáncer gástrico el primer relevo ganglional son los ganglios perigástricos. Luego van los ganglios del segundo relevo que son los grupos del 7 al 11. Entonces, por ejemplo, el cáncer gástrico se considera que ya es etapa 4 si están invadiendo ganglios, ganglios más allá del segundo relevo, o sea que del grupo 12 al 16 de la clasificación japonesa de los ganglios abdominales, que eso se los tienen que saber del grupo 1 hasta el 16 me los tienen que poder resistir todos los ganglios, porque no se los puedo, pero no se los pueda. Entonces, el cáncer gástrico si ya está invadido del grupo 12 en adelante ya se consideran metástasis. O sea, ya es etapa 4. Las metástasis pulmonares pues desde luego ya se consideran en un solo etapa 4 metástasis óseas, metástasis cerebrales, aunque como les digo eso no quiere decir que sea FTO, eso solo quiere decir que es etapa 4. Cuando un paciente con cáncer pues tiene que hacerle todos esos estudios o independiente de otros tumores, otros más, para determinar la etapa en la que tienen que estar. Eso si te lo tienen que saber también. Eso no se va a perdonar que no lo indiquen cuando le llega un paciente con cáncer por primera vez. Ahora, como les digo, un paciente se puede catalogar en FTO si no cae dentro de cualquiera de estas categorías. Por ejemplo, un paciente en etapa 4 que ya no se le puede ofrecer cirugía curativa, tal vez sí se le puede ofrecer cirugía paliativa. Ahora, y es bien importante, ya lo vamos a ver otra vez más adelante, que un paciente se le debe hacer cirugía paliativa cuando el paciente mismo lo requiere, no cuando lo pide la familia. Y aquí, yo no sé por qué, y ha habido varias veces que el tiempo me ha dado la razón, que cáncer gástrico avanzado, hagámosle aunque sea una BIRRO2 para que no se vaya a tapar. Pero si el paciente no está tapado para que le van a hacer, no necesariamente se va a tapar ese paciente. La mayoría se tapan, pero a veces no. O a veces, inclusive, se puede poner por viendoscópico una prótesis para franquear ahí la obstrucción. Entonces, para que van a someter a un paciente al riesgo de una anastomosis ahí gastrointestinal, si el paciente inclusive en el momento no está obstruido ni tiene ninguna molestia. Por eso les digo, la paliación ya está protocolizada a nivel mundial que sólo se va a hacer cuando el paciente mismo, el mismo, les dice, mira doctor, no aguanto el dolor, mira doctor, no puedo comer, todo lo vomito. Entonces, sí está justificada. No cuando la familia, porque quieren que le hagan algo, le están diciendo o haciendo presión para que lo operen. Y les digo, porque eso pasa hasta en lo privado. A mí ya me ha sucedido, y hace poco tuve un paciente que ya me llevaron el señor con un cáncer gástrico bien avanzado. Casi siempre cuando el cáncer gástrico se siente la masa en el epigastro es que ya está bien avanzado. Sin embargo, siempre le hice todos los estudios de extensión y ya el paciente ya tenía metástasis hepáticas y todo. Entonces, el paciente, pues, afortunadamente no estaba obstruido ni nada. Estaba comiendo, más o menos bien, no sentía dolor ni nada. Y la familia me estaba diciendo que quería que lo operara. Miren, les expliqué yo, en estos casos no se opera, menos que de verdad llegue a necesitarlo el paciente porque ahorita, pues, la cirugía no lo va a curar y ahorita no hay nada que paliar. Ya tenemos diagnóstico, entonces lo único que, para las únicas cosas, como les digo, que se usa la cirugía en cáncer es para diagnóstico, para curar o para paliar. Entonces, no había ninguna de esas preindicaciones y la familia estaba lesia. No, es que nosotros queremos que usted lo opere. Total de que se fueron con otro. Y el tiempo me dio la razón porque lo operaron y como a los 15 días se murió el paciente, aquí ha pasado ya también. Pacientes que no necesitan paliación por hacerles algo, les hacen una cirugía y de todas maneras evolucionan mal. Entonces, no, 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 como les digo, este concepto, de cada quien se puede formar su propio criterio, pero esos son conceptos que ya están aceptados mundialmente, que no son una invención mía. Entonces, como les digo, un paciente de nervio a paso puede ser que si requiera cirugía paliativa, por lo menos. También un paciente con tumor primario desconocido porque puede tratarse de un linfoma. Bueno, todos esos también porque se necesitan a veces intervenciones invasivas para poder ir a hacer biopsia ganglional, porque tal vez solo hay gangos retroperitoniales, nada más. Entonces, ahí sí están. Ustedes son los héroes que van a poder catalogar porque los linfomas, por ejemplo, se necesita saber exactamente el tipo histológico, porque si no, no se puede decidir que quimioterapia se le va a dar. De esos pacientes, ahí la función de la cirugía es diagnóstica. En la enfermedad topoblástica gestacional y el poliocarcinoma, porque son neoplasias que pueden tener una gran invasión y que con solo metrotexate desaparecen como por alto de más y así se van. Cánceres de ovario, ahí sí, y también todos los cánceres de células germinales, los seminomas, porque la citorreducción, que es el concepto de disminuir los implantes tumorales a menos de un centímetro de diámetro mayor, permite que la quimio pueda funcionar mejor en esos tumores. Si tienen sueños, ya pueden poner de pie. Ya no hay problema. Es que ni modo, son los mecanismos que tenemos para... También pueden hacer preguntas. Eso a veces quitan conmigo el sueño. Entonces, los cánceres de ovario, seminomas, tumores germinales, muchos tumores testiculares, hace poco aquí hubo uno que no sé por qué nunca lo operaron, pero ahí estaba. Ahí sí está bien indicada porque ya está documentado mundialmente que sí funciona en esos tumores la citorreducción. No importa la etapa. ¿Ah? No importa la etapa. No importa la etapa. ¿Por qué? Porque esos tumores son sensibles a la quimio y al disminuir la masa tumoral lo más que se pueda, se aumentan las probabilidades de que responda a la quimio. Entonces, por eso es que se hace la citorreducción, pero solo en esos tumores. También el linfoma. Pero ahí no es porque responda mejor a la quimio, sino que porque el linfoma es tan sensible a la quimio que cuando se aplica, si hay mucha masa tumoral, la lisis tumoral tan masiva que se produce, libera a la sangre una cantidad de sustancias tóxicas que el paciente ya nos va a morir de linfoma y no dio un choque anafiláctico por la gran lisis tumoral. Entonces, en el linfoma también a veces les pueden pedir que hagan reducción de masa tumoral, a veces vienen con los grandes conglomerados dentro del cuello y ustedes pueden hacer una disección radical de cuello para tratar de disminuir la masa tumoral y que la quimio no lo vaya a terminar matando al paciente. Lo mismo lo que les decía, seminomas, tumores de gestículo y cáncer de seno porque el cáncer de seno aún en etapas bien avanzadas siempre puede responder a la quimio, a la radio o a la hormonoterapia. Inclusive ahora ya se ha catalogado que algunos cánceres con solo hormonoterapia se pueden mantener bien. Y el cáncer de próstata porque aunque esté ya invadida toda la pelvis, la columna y todo, son tumores muy radiosensibles. Inclusive la radioterapia puede parar un sangrado de cáncer de próstata y puede quitar el dolor mejor que cualquier analgésico en un cáncer de próstata. Entonces aquí la radioterapia es hemostásica y analgésica. Entonces ahí está bien indicada. Tal vez les va a parecer un poquito masiva la información que les estoy dando ahorita pero les estoy dando como un botejo general, digamos. Bueno, entonces ahí lo que les decía, la paliación solo cuando el paciente mismo la solicita y los cánceres de viabilidad y de reciclo, eso sí son fuera de tratamiento oncológico, como les digo. Al nomás llegar un paciente de esos ahí al Centro Nacional de Oncología que era donde yo me formé, solo los devolvía. Ahora ya están agarrando los pacientes de la vía biliar con cáncer de vía biliar porque ya existe un nuevo tratamiento que aquí no hay que es la braquiterapia teledirigida. Que le meten por viéndoscopio y con catétera al paciente entran a la vía biliar, pasan ese catétera hasta donde está la obstrucción por el tumor y ahí mandan, tienen un cuarto lleno de sensores con el que con una gran exactitud pueden mandar una fuente radioactiva líquida y la van a ubicar cabal hasta exactamente la cantidad de radiación a donde está la obstrucción y con eso hacen que se nivele la obstrucción. O sea, ahí es un procedimiento paliativo para que no se pongan entero. Aquí lo que podemos hacer en su lugar es ir a tratar de colocar una aguja de shiva para poder, esa se coloca transcutana y hasta el momento en que vemos salir bilis ahí ya se mete un catéter y ahí dejamos el paciente con ese catéter con su bolsita ahí para que por lo menos se ponga todo itérico y no esté con la gran picazón. Entonces, digamos, la paliación que podemos ofrecerle aquí. En los cánceres de la vía biliar, es lo único que se podría ofrecer aquí. Ahora, este es otro concepto bien importante que desafortunadamente también aquí ni siquiera algunos profesores no lo manejan. Acuérdense que entre el tumor y sus relevos ganglionares para que puedan haber siembras a los ganglios es porque hay vasos linfáticos que conectan entre el tumor y los ganglios. Entonces, si ustedes quitan el tumor y después se van a quitar los ganglios están rompiendo esos trayectos linfáticos y esas células que iban en tránsito por ahí los dejan ahí chorreando toda la cavidad abdominal o cavidad pleural, donde sea que hicieron la cirugía. Entonces, por eso es que ahora lo que ya está protocolizado mundialmente es que se va a quitar el tumor siempre que se pueda, pues, en continuidad con su primer relevo ganglional, por lo menos. Ahora ya estamos tratando de hacer aquí la cirugía la gastrectomía laparoscópica con disección de dos pero por lo menos afuera si van a hacer una gastrectomía por cáncer tienen que hacer la gastrectomía en continuidad con sus ganglios del primer relevo que son los perigástricos. Entonces, por ejemplo el cáncer gástrico el procedimiento oncológico mínimo que se debe hacer si se hace algo bien es gastrectomía subtotal con disección de uno que son todos los ganglios perigástricos. O sea, se tiene que venir el estómago con todo el aumento mayor y con todos los ganglios adheridos al estómago del nivel de uno o sea, todos los ganglios perigástricos. No se vale como hacen algunos colegas que quitan medio estómago nada más y después van a quitar ahí así pellizcados los ganglios que quedaron del nivel uno. y es por eso pues porque entonces si ustedes cortan esos trayectos linfáticos entre el tumor y los ganglios están dejando están dejando que salgan ahí chorreando células linfa con células tumorales que se diseminen a todas las cavidades entonces ustedes mismos lo están diseminando. Entonces, no sé si se entiende ese concepto de resección tumoral en bloque eso tiene que ser en todos lados el cáncer de mama ya no se quita la mama y después se quitan los ganglios de axila se quita en continuidad toda la glándula con los ganglios de axila y así vamos a ver en el pulmón si se puede se quita el lóbulo pulmonar junto con todos los ganglios mediastinales y así sucesivamente. El primer relevo ganglional pues ya lo vamos a ver después cuando vayamos viendo cada neopláser es el de los primeros ganglios de entrada para para todo el sistema linfático digamos y en cada en cada tumor ya están bien determinados cuáles son sus relevos ganglionares en el caso de un tumor de estómago entonces si se sigue el relevo ganglional y en ocasiones es hasta el nivel de cuello o sea se sigue no, por eso te digo es que ahí ya si hay a nivel de cuello ya estamos hablando de la etapa 4 entonces ahí ya no tiene sentido ir a quitar ganglios tan lejos si de tal manera ya no lo vas a poder curar al paciente o sea una cirugía se puede hacer hasta disección de 3 o de 4 como hacen los japoneses pero si vos crees que lo vas a poder curar con eso al paciente y por cierto que ahora ya se demostró que esas disecciones tan amplias que hacen los japoneses no sirven de nada la misma sobrevida le da a los pacientes que si se hace una de 1 o de 2 que ahora lo que estamos haciendo es tratar de hacer las laparoscópicas la de 2 gástrica ya después no vamos a ver eso inclusive ahí pueden ver el video creo que está de donde hicimos así pero lo importante es pues tener ese concepto y llegarlos a dominar eso porque eso si lo deben dominar como cirujanos lo que son los relevos ganglionales de cada tumor ya van a ver que no son tantos pero si tienen que aprendérselos y aquí está por un ejemplo el tiroides está todo el nivel 5 que es el compartimiento central los ganglios para tracheales y los niveles 2, 3 y 4 que son los ganglios que acompañan a las caras en cáncer de cavidad oral los ganglios de la región de toda la región supravivenida en tórax pues todos los ganglios medias finales ahí en tórax dependiendo de la etapa del tumor se tienen que quitar hasta los subcarinales y todos los del lado y bilateral pero a veces se tiene que hacer vaciamiento bilateral yo tengo una pregunta para eso ¿podrían que se quita el problema que se quita el primer relevo ganglionales? en mama son 3 relevo ganglionales pero debemos que se quita hasta el primero por decir algo y todo eso se manda a la patología no sé si hay explicado por ejemplo cuando pasan un cono verifican si normalmente ya están positivos o negativos y de eso depende del siguiente paso no sé si hay explicado mismo por ejemplo si le quitan el primer segundo tercero lo que sea el relevo ganglionale y ve que todavía está presente y se sufrir las casas eso nos va a dar indicativo para seguir aceptando más o solo para tener una idea de hasta donde está no es que como ya lo vamos a ver más adelante porque ahorita no le puedo dar un concepto claro de eso porque eso depende de cada neoplasia pero se supone que cuando usted planea la cirugía ya sabe hasta qué nivel va a ir a quitar ahora si eso no quiere decir que a pesar de que usted hizo el mejor esfuerzo y todo aún así salía después de que había más ganglionales afectados por ejemplo el cáncer gástrico ya ha pasado que a pesar de que hacemos una disección de 2 ya hay después salen que el paciente tiene recurrencia a nivel de 3 de 4 entonces ya ahí ya no por lo menos uno hizo lo humanamente posible por decirlo así pues pero ya cuando el paciente cuando el tumor ya se había escapado ya no era resecable pues pero aparentemente por los estudios si lo era pero después se resultó que no pues pero ya vamos a ver cómo se puede evitar al máximo eso pues de que de que tengamos problemas después de que haya recurrencia acuérdense que cuando hay una recurrencia en el primer año después de la cirugía ahí si es achacable al cirujano hasta el paciente puede poner una demanda por eso porque si la recurrencia se da dentro del primer año después de la cirugía es que si hubo falla de parte del cirujano ahora si la recurrencia perdón eso sería se llama persistencia cuando es antes del primer año si se da recurrencia que es después del primer año entonces ya no es achacable a ustedes y ahí que demanden lo que quieran que a menos que el perito que tengan en la policía sea malo pero ya está bien documentado que si es después de un año eso ya no es achacable al cirujano aquí también vamos a ver otros en tejidos blandos desde el tronco por ejemplo en extremidades músculos sarcomas cosas así pues obviamente ahí se lo que se busca como le debo camionaria son o axila o ingles pero a veces como por la ubicación del tumor no podemos saber suponganse que viene el tumor aquí cabal en el centro y uno dice a donde habrá hecho metástasis acá acá o a las axilas entonces ahí es donde se usan estos colorantes que se inyectan tratando de inyectar por debajo de la base del tumor se esperan como 10-15 minutos para que se migre el colorante por los linfáticos y entonces ya se va a hacer una pequeña incisión para ver a donde están coloreados los linfáticos y ahí ya se hace la disección o si no por lo menos se toma un ganglio para ver si está afectado lo que se llama ganglio sentinela y ya si está afectado entonces se procede a la disección completa en otros lugares pues se tiene un colorante perdón una sustancia líquida radiactiva que evita tener que estar haciendo incisiones para ver si el ganglio ha coloreado a veces también el ganglio está tan superficial que a través de la piel se logra ver el colorante pero en esos casos así se hace así es como se determina cuál ha sido el primer relevo ganglional y en este cómo se llama en la extremidad pues ahí sí tiene que ser en la ingria respectiva o la axila respectiva en cavidad abdominal lo que les decía desde el grupo 1 al 11 se consideran relevos ganglionares porque ya del 2 en adelante ya se consideran metástasis o sea que ahí ya se considera que el paciente ya es etapa 4 desde ese momento y en el hueco pérdico pues todos los ganglios de la fosa obturatriz que eso también ya vamos a ver cómo es la técnica para hacer la disección de los ganglios de la fosa obturatriz y a la vez también se tienen que evitar ganglios en diacos externos externos y comunes ya se dejan esqueletizadas las baterías de lío doctor esa clasificación japonesa es a nivel mundial que se utiliza si es la ya la que todo el mundo ya la vamos a ver entonces como les decía acuérdense que si el cirujano lo que va a tratar es de quitar el órgano afectado junto con el primer relevo ganglional eso se le llama control loco regional así se llama ese es el término control local quiere decir solo ir a quitar el tumor y control regional es quitar uno o dos relevos ganglionares generalmente si ustedes hacen eso es bien difícil que alguien les pueda querer poner el dedo que han hecho algo malo porque aquí con costo hacen si quieren control local ya se hacen control loco regional ya están haciendo algo bien hecho ahora lo que sucede es que también y eso también yo no sé por qué hay varios profesores inclusive que todavía no quieren aceptar estos conceptos que acordémonos que el cirujano solo puede hacer eso control loco regional pero en la mayoría de los tumores cuando ya tienen un centímetro de diámetro ya tienen 10 a las 9 células que son mil millones de células o sea que esos tumores ya tienen diseminación linfática diseminación hematógena ya tienen inclusive siembras en la médula ósea de células tumorales o sea que ya en las células tumorales desde este tamaño tan pequeño ya andan en todo el sistema o sea ya son ya es una enfermedad sistémica el cáncer en la mayoría de las veces excepto claras excepciones es una enfermedad sistémica no es una enfermedad loco regional entonces el cirujano solo puede hacer aspirar a hacer el control loco regional la radioterapia también lo hace sin necesidad de cirugía pero el control sistémico de la enfermedad solo se puede lograr con un tratamiento sistémico después yo no sé por qué hay muchos maestros que no si yo lo hice bien no necesita no necesito que lo vea ningún quimioterapeuta ni ningún radioterapeuta porque hoy le hice una cirugía excelente y bueno será que son tan exagerados que pueden garantizar que no han dejado ni una celulita tumoral ahí por ningún lado pero lo más sensato y lo más sano es que después de hacer su cirugía el paciente se ha evaluado por un quimio o radioterapeuta porque el único control sistémico solo lo pueden hacer con tratamiento sistémico entonces el tratamiento integral de un paciente oncológico es cirugía más quimio y radio hay raras excepciones en que si pueden ustedes estar seguros que con la cirugía ha sido suficiente pero la mayoría de las veces y es lo más sano y lo mejor consejo que les puedo dar siempre remítanlo con un quimio o radioterapeuta porque ellos pueden evaluar ahí si se necesita un tratamiento adicional eso a veces los pacientes les van a protestar porque no les va a gustar que después de haberles pagado la cirugía ustedes todavía tengan que ir a otro tratamiento caro con otro especialista pero por eso mejor se le dicen desde el principio mire yo se lo puedo operar pero el cáncer ya tiene células que probablemente por todos lados van a necesitar quimio y radioterapia ya la familia avisada ellos verán como se las arreglan para poder completar el tratamiento ya ha pasado también que pacientes que yo los he operado y a pesar de haberles advertido eso después me dicen que ya no quieren gastar y que ya con eso se van a quedar bueno yo les aclaro que con el tratamiento que yo les he hecho no es suficiente ya si ustedes no quieren completar el tratamiento ya es decisión de ustedes pero ahí ya se cura uno en salud y hasta en la autorización preoperatoria uno pone todo eso para que lo firmen porque no después con quien menos uno se imagina puede tener problemas hasta con parientes puede tener unos problemas de cánceres luego este esto ya lo habíamos mencionado como les decía un primario desconocido en la FTO no van a cometer el orden porque ya llega con un montón de ganglia en el cuello y metasas hormonales no le hagan nada porque los pacientes se pueden plantar y ahora ya pasemos a otros puntos lo que es la irsecabilidad irsecabilidad significa que ustedes por muy bien que lo hagan no lo van a poder quitar completamente el tumor o por lo menos no van a lograr lo que se llama control loco regional porque el tumor ya se salió de ahí entonces eso quiere decir irsecabilidad y es un criterio para no operar ahora no contraindica cirugía ¿por qué? porque ustedes pueden mandarlo perfectamente a quimioterapia adju... perdón neoadjuvante que quiere decir que le van a dar unos ciclos de quimioterapia antes de la cirugía y eso muchas veces puede reducir la etapa del tumor y entonces ya se vuelve operable eso sucede en cáncer de recto en cáncer de cérvix hay muchos cánceres que se pueden mandar a quimioterapia neoadjuvante revierte la etapa y entonces ya es operable pero les digo que no contraindica pues la cirugía es una condición que se puede reventir y también la irsecabilidad se considera cuando ustedes entran a un paciente y oh sorpresa el cáncer está más avanzado según los estudios y que habíamos encontrado según los estudios y es un cáncer que ya está invadiendo por todos lados pero ustedes dicen bueno a ver si puedo por lo menos tratar de quitar lo más que pueda del tumor cuando ustedes tengan que comprometer tres o más órganos para poder resecar un tumor eso ya es irresecabilidad no sé si me entienden el concepto ustedes pueden cortar hasta dos órganos para tratar de quitar un tumor y es válido pero si ya tienen que cortar un tercer órgano eso quiere decir que ese tumor no lo evaluaron bien y que era irresecable desde el principio y por qué porque ya hay un montonazo de los estudios también que demostraron que cuando se tienen que hacer lo que se llama resección multiorgánica que es tener que comprometer tres o más órganos esos pacientes en vez de mejorar su sobrevida son los de mujeres más rápido y aquí así ha pasado a veces que se meten y le huelan la aorta le huelan un pedazo de hígado le huelan el estómago le huelan un pedazo del colon y a los 15 días se mueran el paciente y no saben por qué se murió lo pasan a la UCI y se murió y también que le quité el cuerpo y poco le faltaba quitarle la cabeza al pobre paciente antes se hacía eso hacía una genicorporectomía no sé si ustedes vieron algún caso eran los pacientes que después andaban en una cajita solo con las manos así así se hacía pero se vio y esos pacientes se morían a los meses se morían o sea es ilógico prácticamente ese criterio ya está bien documentado recepción multiorgánica nunca nunca se debe hacer y está lo que se llama inoperabilidad que casi siempre es por alguna condición patológica diabetes etcétera que contraindica la cirugía porque el riesgo chirúrgico es muy alto aquí lo más importante que deben de tener ustedes en su mente es el grado de nutrición y les digo porque eso pasa bien a menudo hasta en la cirugía general que le llega una paciente bien bonita delgadita como que es modelito y le hacen una cole porque tenía cálculos y después se le llega complicada con que hizo de licencia de la ligadura del cístico o que se le hernió toda la incisión que le hicieron porque la paciente tenía un índice de masa corporal de menos de 20 y no tenía reservas para poder cicatrizar adecuadamente así que ustedes hicieron una cirugía bien hecha no tenía como cicatrizar pues siempre que vean un paciente delgado digamos como esto pero un paciente delgado sobre todo con las mujeres que ahora no sé por qué está tan de moda que estén como que son súper flacas yo inclusive daba consulta ahí en la Universidad de Albert Einstein y una vez hice un sondeo porque sí me pareció bien raro y como un 30% de las estudiantes tenían un índice de masa corporal como de 18 todas estaban en desnutrición leve entonces ojo pues que eso siempre deben de ser siempre que tengan un paciente delgado hagan el índice de masa corporal que es el peso de kilos dividido entre la talla de metros al cuadrado tienen que estar por lo menos en 20 y darle en 22 para poder hacerle una cirugía si no lo tiene en eso esa es una condición revertible le dan 15 días en sure con fibra una lata tres veces al día por 15 días y con eso ya lo revierten no le tengas a poner gordo pero ya va a tener les va a subir la argumen acérica y las reservas energéticas para que ya puedan someterse a la cirugía lo que les mencionaba el concepto de recepción multiorgánica pero ojalá que ustedes lo tengan claro siempre y de aquí en adelante una vez por todas que es un criterio de inoperabilidad cuando ustedes tengan que resecar más de dos órganos eso ya no lo hagan porque solo se les va a morir más rápido el paciente mejor manden una nueva adyugancia y puede ser que al disminuir la etapa ya sea operable lo que decía le estaba un intrusional preoperatorio el índice de masa corporal acuérdense también que además del índice de ma corporal la argumina acérica tiene que estar en dos gramos por lo menos para poder operar un paciente y los linfocitos totales que solo multiplican el porcentaje de linfocitos por el número de leucocitos y tiene que estar arriba de mil porque si no ese paciente está en la energía y aunque ustedes hagan una operación excelente se les va a infectar todo porque el paciente no tiene defensa ni que le metan diez mil antibióticos no lo sacan adelante porque los antibióticos no pueden actuar solo necesita que haya una mínima de defensa y como el diferencial de los leucocitos se lo dan en porcentaje entonces se multiplica el porcentaje por el total de leucocitos porque ahí le dicen leucocitos diez mil neutrófilos tanto por ciento eosinófilos tanto por ciento linfocitos entonces se lo multiplica y tienen que estar por lo menos en mil ideal en dos mil esos son tres parámetros que a ustedes rápidamente pueden mandarle a un paciente que les dé cierta duda y como les digo cuando es por por destutrición pues por solo dejarle de ensure una lata propia de saldilla además de una dieta hipercalórica y de proteica y como en unos quince días ya lo tienen le toman a ustedes la albumina va a tener como en seis o ocho de albumina y los linfocitos totales ya van a estar normales que ya ustedes ya lo pueden operar aunque no engorde siempre esté igual de flaco pero por lo menos ya van a operar operarlo sin mayor riesgo para ustedes mismos y lo que les mencionaba ya esto está bien documentado lo que se llama procedimiento oncológico mínimo quiero ver si ustedes más o menos como les digo todo esto lo pueden revisar inclusive si ustedes quieren de antemano porque ahí están todas las clases en línea pero para ustedes cuál sería el procedimiento oncológico mínimo para un adenoma tiroideo estoy hablando de un tumor benigno bien que estuvo cerca pero es es lo vector mía aunque sea adenoma ahora claro el adenoma tiene dos indicaciones no solo porque tengo un adenoma en el paciente ya quiere decir que hay que operarla el adenoma se le da terapia supresiva por seis meses a un año y si aún con la terapia supresiva el adenoma sigue creciendo entonces sí se tiene que operar el procedimiento oncológico mínimo en cualquier tumor de tiroides benigno o maligno es lobectomía con ismectomía se tiene que ir todo el ismo y todo el óvulo ahora la lobectomía puede ser total o subtotal ahí lo único que varía es una pequeña lengüetilla que dejan de la cápsula en relación con las paratiroides esa es la única diferencia entre una total y una subtotal y que en la subtotal no se puede aplicar yodo radioactivo porque queda demasiado si queda más del 5% de tejido de la glándula no se puede aplicar yodo radioactivo entonces cuando es por una neoplasia maligna se tiene que hacer total ¿verdad? porque esos pacientes van en y total bilateral ¿bien? de hecho ya vamos aclarando los conceptos las tiroidectomías pueden ser hemitiroidectomía izquierda o derecha y pueden ser izquierda total y subtotal derecha total o subtotal ¿bien? y tiroidectomía total no significa quitar los dos lóbulos tiroidectomía total quiere decir que el lóbulo que se quitó se quitó más del 95% ¿bien? así que ojo les digo porque también inclusive entre algunos colegas manejan mal ese término una tiroidectomía total no quiere decir quitar toda la glándula tiroidectomía total quiere decir que se quitó un lóbulo totalmente ustedes pueden hacer hemitiroidectomía total derecha con subtotal izquierda por ejemplo de esa ya es nomenclatura moderna de tiroides de cirugía de tiroides escucha yo creo que ya me pasé la hora ahora se tendrá muy bien y entonces así para cada neoplasia ya hay el procedimiento oncológico mínimo cáncer de colon hemicolectomía porque creen que tienen que ser hemicolectomía eso fue por lo que no pude lograr que alguien operara a mi papá le salió un cáncer de colon y ninguno quería hacerle ni el doctor Rayer Rui ni ninguno no quiso hacerle la hemicolectomía y me tocó tener que operarlo yo gracias a Dios él sobrevivió 7 años sin enfermedad después murió pero por un aneurisma órtico pero se hace hemicolectomía porque ahora ya se descubrió que los cánceres de colon aunque solo sea un polipito ahí con principios de cáncer casi siempre hay otros tumores sincrónicos o metacrónicos o sea que alrededor de donde salió el cáncer que ustedes diagnosticaron por colonoscopía o más arriba o más abajo siempre van a ver otros tumores que están empezando entonces si ustedes llegan y solo quitan el segmento dándole los 10 centímetros de imagen que se estipulaban anteriormente lo más seguro es que al año va a venir con otro cáncer cercano a donde hicieron la resección por eso es que ahora se ha determinado que el procedimiento oncológico mínimo en cáncer de colon es hemicolectomía y eso no le afecta en nada la calidad de vida al paciente porque les digo inclusive con mi papá me tocó hacerle eso y él quedó bien solo tal vez pero le siento un poquito más suave de lo usual bueno fue tan chistoso que inclusive en los controles colonoscópicos que le hicieron no le notaban a donde le veían todo normal porque el colon era bastante redundante y al volver a hacer la anastomosis le veían todas las flexuras normales como que si no le hubieran hecho nada pero por eso les digo la anastomia es lo que está indicado ahora para cáncer del colon el cáncer de tiroides es hemiteriopectomía con ismectomía no solo jamás hacer solo esnucleación y la quitar sobre el pulguito porque es benigno el cáncer de hígado lobectomía o se va a todo el lóbulo derecho o todo el lóbulo izquierdo no se vale quitar un segmento el cáncer del pulmón también lobectomía es todo un lóbulo no se puede quitar los segmentos pero estos son hemiteriopectomías como el virus y cáncer gástrico es la strectoría subcortale ¿qué pasa? porque lástima que a nadie se le ocurrió pero si son todos los cambios perigástricos al primer relevo a gandiotar y hacemos un asunto tal ¿qué pasa con los paracardiales? nadie nadie me puede contestar eso lo estaríamos dejando ¿no es cierto? porque estamos dejando el pedacito del fondo ahí tendríamos que después ir a quitar los pellizcados lo que no se debe hacer pero ¿por qué hacemos un total aquí? porque el problema es que en realidad dependiendo del nivel donde esté el tumor si está arriba del incisor angulares ya se tendría que ir todo el estómago se tendría que hacer total para que si se fuera el estómago y a la vez dejar adheridos todos los cambios perigástricos pero ¿por qué no lo hacemos aquí? porque el problema es que aquí no tenemos como dar una dieta suplementaria en los pacientes cuando se hace gastrectomía total el catabolismo y la desnutrición en que entran los pacientes tan severos que después ya no se mueren del cáncer sino que mueren de nutrición se ponen como que son esqueletos entonces y en cambio si ustedes que sea un pedacito del fondo gástrico y hacen una Bill Rob 2 que por cierto en estos cánceres siempre Bill Rob 2 nunca se hace Bill Rob 1 y eso ya lo vamos a ver más adelante porque el pedacito de fondo que dejan eso se va estirando y prácticamente les hace otro nuevo estómago y este el paciente se pone flaco y todo pero no se pone tan desnutrido como cuando se hace gastrectomía total en otros países porque le pueden poner un catéter en los vasos temporales y ahí pueden estar se nutriendo y tienen los recursos para que tenga en su casa nutrición parenteral de esos pacientes y ahí sí pueden sobrevivir hasta gordos se ponen pero aquí en nuestros medios se nos mueren entonces por eso si al caso hacemos una casi casi total pero siempre dejamos un pedacito de fondo para poder hacer la anastomosis porque que eso después se estira y le hace un pequeño estómago por lo menos al paciente entonces logra salir adelante con la desnutrición que va a producir eso no porque en realidad sería ser total para poderse llevar bien también en continuidad o lo que hay en periástrico el tumor de testículo esto es bien importante ojalá ustedes no vayan a cometer error jamás un tumor de testículo lo vayan a biopsiar por vía transescrotal no lo hagan ni con aguja tucut ni con ni por citología ni por este haciendo una incisioncita para ir a biopsiar el tumor porque en el momento en que ustedes hagan eso ya lo pasaron a etapa 4 y un solo el tumor del testículo los tumores del testículo siempre se tiene que ir todo el testículo con todo el cordón espermático completito y se hace por vía indinal o sea que ustedes vienen abren el el conducto indinal sacan el testículo y desecan y cortan lo más proximal que puedan el cordón espermático si después salió que tuviera tumor maligno ni modo mala suerte pero no podían arriesgarse a hacer una biopsia transescrotal porque si es un cáncer en ese mismo momento lo están diseminando ahora si ustedes pueden pero generalmente un tumor testicular que esté bien documentado es casi seguro que es maligno es bien raro que haya un tumor benigno en testículo pero como les digo el procedimiento siempre es por vía indinal se saca el testículo con todo el cordón y se le corta el cordón lo más proximal posible ese es el procedimiento del tumor entre testículo no se debe hacer biopsias transescrotales porque en ese mismo momento ustedes están cometiendo la ratrogenia de convertirlo en una etapa 4 ahí lo están diseminando el cáncer de testículo ahora el cáncer del ámbula de váter cánceres de duodeno o de la cabeza del páncreas el procedimiento oncológico mínimo es WIPLE modificada ya no se hace WIPLE porque la mortalidad de la WIPLE original es demasiado alta si quieren prepararse la mortalidad de la WIPLE original es demasiado alta y la mortalidad principal era por la anastomosis pancreato-lugodenal que el problema es que como el páncreas quedaba con la mitad del páncreas quedaba con los conductos pancreáticos abiertos esas mismas enzimas al entrar en contacto con la sangre y los tejidos que estaban ahí anastomosados que habían sido portados y que se había hecho una anastomosis del intestino con el páncreas se activan las enzimas y digieren ahí no permiten que haya una cicatrización entonces la deicencia de esa anastomosis pancreático y ayunales es demasiado alta y por eso se mueren los pacientes cuando se les hace cirugía de WIPLE normal entonces como ya vamos a ver más adelante ahora se va a hacer la cirugía de WIPLE modificada que es un poco más corta se puede hacer entre en un tiempo de 6 a 8 horas aquí ya hemos hecho dos pacientes así han evolucionado bien y se preserva el pelo en esa cirugía de WIPLE entonces ese es el procedimiento ocológico mínimo en los cánceres de ámpula a veces y hay todavía varios profesores que abogan por eso que solo hacían la ampulectomía pero el problema es que todo el primer relevo ganglional que prácticamente son todos los ganglios que están dentro del tejido pancreático los están dejando se están arriesgando a que el paciente pueda tener una recurrencia por haber dejado por eso es que el procedimiento por los incógnitos y los cánceres es cirugía de WIPLE modificada los márgenes de recepción pues cada tumor tiene ya establecidos a nivel protocolo de protocolo por ejemplo en melanoma son 5 centímetros de margen de tejido sano 5 centímetros alrededor y en profundidad acuérdense que aquí hay que pensar tridimensionalmente si ustedes van a quitar un tumor tienen que darle márgenes en superficie pero también en profundidad eso a veces implica tener que llevarse por lo menos hasta la conneurosis del músculo subyacente pero por decirlo así en regla general casi todos los tumores con 2 centímetros de margen de tejido sano están dejando un margen aceptable pero como les digo por ejemplo en esófago son 10 centímetros en cáncer gástrico son 5 o 10 centímetros 5 es lo mínimo aceptado en cánceres de intestino son 10 centímetros también en melanoma son 5 centímetros dependiendo de la profundidad que tenga el melanoma puede ser hasta 5 centímetros de margen entonces estos son que se llama margen de interrección que por cierto el patólogo debería siempre reportar márgenes de interrección de tantos centímetros es decir en cada uno de los lados arriba abajo y a los lados cuánto le han dado de margen y no sé porque aquí casi nunca a menos que uno se lo pida lo reportan eso ahí lo que usted decía también si es válido a veces usted hace una resección por ejemplo un cáncer gástrico le da 5 centímetros arriba y abajo hasta el pílor al buodeno y este le puede perfectamente pedir al patólogo en el transoperatorio le diga cómo están los márgenes y si los márgenes fueron adecuados puede ser que cuando le diga mire aquí solo me salen 4 centímetros de margen usted le puede completar más para darle los 5 centímetros que está establecido luego hay que este otro concepto que se confunde constantemente lo que son factores de riesgo y factores pronósticos factores de riesgo son todo aquello que predispone a una enfermedad por ejemplo fumar para cáncer de pulmón haber tenido infección por virus de papiloma para cáncer cervical etcétera pero los factores pronósticos son los que determinan si está justificado que ustedes operen o no a un paciente porque ya está bien establecido a nivel mundial que si la probabilidad de sobrevida con el tratamiento que ustedes van a hacer a un año es por lo menos de un 15% entonces ya está justificado que ustedes hagan el procedimiento de lo contrario lo más sano es que ustedes le digan a los familiares por lo menos mire su paciente solo tiene 10% de probabilidad de poder curarse con esta operación ustedes quieren que lo operemos a pesar de que tiene tan pocas probabilidades si ellos le dicen que si que le firmen ustedes ya se van a operar tranquilos ¿verdad? de que no van a tener ningún problema pero el problema es que si tenía una probabilidad baja de menos del 15% y ustedes lo operan el día de mañana esas familias perfectamente si tienen mala suerte los pueden demandar y el perito les va a dar el ok porque ustedes hicieron un procedimiento que no tenía mayores probabilidades de sobrevivir entonces todo eso es bueno aclararlo al paciente a los familiares por lo menos estos factores pero los tipos adversos están definidos por la etapa desde luego el grado de diferenciación que es el que el patólogo reporta si es grado 1 o 2 o 3 ¿verdad? grado 1 cuando la célula todavía se parece mucho a la normal grado 2 que ya varía y grado 3 que ya no se parece en nada el patrón de diseminación que puede ser por ejemplo así como está acá en gotas o un patrón en dedos o un patrón difuso todos los patrones si hay una por ejemplo un patrón con bordes rechazantes que es un tumor que está rechazando todos los que eso es algo benigno o por lo menos tiene mejor pronóstico que uno que tenga un patrón de diseminación en gotas o en dedos por ejemplo habla de un tumor más agresivo y lo que es el volumen tumoral el volumen tumoral cuando ustedes le indican un ataque a un paciente ustedes pueden pedirle al radiólogo que les calcule el volumen tumoral y eso es bastante exacto porque como eso lo hacen en la computadora el patólogo solo le da prácticamente un clic a una tecla ahí y ya le saca cuál es el volumen tumoral en el paciente y por qué es importante esto porque cuando un volumen tumoral en la mayoría de los cánceres ya está cercano a un kilogramo a ese paciente ya no le queda más de tres meses de vida no hay organismo por fuerte ni por grande que sea el paciente que aguante un kilo de tumor eso es totalmente incompatible con la vida entonces ahí ustedes pueden de acuerdo al volumen tumoral calcular cuánto es el promedio de vida que le queda al paciente porque ahí pueden hacer una idea y saber si en realidad está indicada o no la cirugía porque si ya tiene casi el kilo de tumor ese paciente aunque ustedes le hagan algo ya no va a sobrevivir ahora solo en cáncer de ovario en linfoma y en tumores de testículos no se aplica esto porque ellos si pueden llegar a tener dos kilos tres kilos pero tienen un metabolismo tan bajo esos tumores que el paciente aún así sigue ahí con el gran tumor y como si nada y ahí está justificado ir a operar porque se tiene que hacer la citorreducción si tienen que hacer algo me dicen yo creo que ya casi terminamos esta es otra cosa bien importante ¿no doctor? cáncer de ovario ¿cuál fue lo que que dijo? todos los tumores germinales del testículo ovario y en el linfoma también solo que en el linfoma la indicación es por otra cosa esto es algo bien importante también que lo deben de practicar y que les va a evitar sufrimientos en su vida profesional siempre que entren a quitar un tumor en cualquier cavidad pleural ya sea abdomen o tórax hagan la citología de lavado peritoneal o sea ustedes instilan 100 cc de solución salina le mueven al paciente ahí para que se mezcle bien ese líquido y recuperan por lo menos 50 cc si no logran recuperar los 50 cc le pueden echar otro poquito de solución salina lo vuelven a mover y recuperan a reunir por lo menos 50 cc con una herida eso lo mandan al patólogo en el transoperatorio y le piden que les haga un estudio de centrifugación de ese líquido ahí el patólogo al hacer la centrifugación va a agarrar el sedimento y le va a decir miren aquí ya hay células tumorales desde ese momento ya es una etapa 4 cualquier tumor aunque sea un tumorcito así de chiquito en el estómago que están operando si hay células tumorales en el líquido peritoneal eso es etapa 4 por ejemplo en cavidad pleural antes de abrir ustedes si ven un derrame saquen hagan una paracentesis saquen ese líquido manden el estudio que si ya hay células tumorales eso ya es etapa 4 entonces mejor ni se metan a operarlo porque el paciente después le va a evolucionar mal va teniendo una recurrencia y van a decir que es culpa de ustedes y tal vez no era culpa de ustedes sino que el paciente ya tenía una etapa 4 entonces siempre se tiene que hacer esto aquí no le gusta hacerlo pero por supuesto que esto implica tener que hablar con el patólogo y todo entonces ahí ya no se hace la cirugía o se hace una cirugía paliativa nada más porque ya es etapa 4 ya no puede ser curativa la cirugía y esta es la otra práctica que muchos países la hacen aquí no se hace pero yo por lo menos yo si la hago porque como les digo esto es curarse en salud porque después si el paciente evoluciona mal no es porque sea culpa de uno sino que porque el paciente ya estaba en una etapa más avanzada que lo que aparentemente tenía por los estudios esto consiste en tomar cuñas una cuñita de hígado una cuñita de vaso aunque los estudios hayan salido negativos las ultras y todo lo que hicieron tomar este un pedacito de feritoneo de las boteras parietopólicas en los lados del colon y además tomar un ganglio para oro un odo ganglio eso es biopsia ganglional biopsia de peritoneo y biopsia de visera sólida una cuña de un pedacito del vaso y un pedacito del hígado y eso lo mandan a un estudio con el patólogo porque si llega a salir de que habían células tumorales ahí ya ustedes le pueden decir a la familia miren lo siento pero aunque todos los estudios indicaban que era una cirugía curativa ya no va a ser curativa porque no me tienen que pedir permiso entonces eso es bien sano hacerlo porque el día de mañana se van a quitar el sufrimiento de una demanda que puede acostar hasta la cárcel acuérdense que los tratamientos con radioquimio hormonoterapia después de la cirugía se llama adjuvancia y como el día es bien sano mandarlo a valoración por el padre terapeuta o quien terapeuta o paciente de esto porque es la única manera de lograr el control sistémico de la enfermedad cuando se da el tratamiento antes de la cirugía se llama neoadjuvancia eso es para que no nos sorprendan adjuvancia es que se va a dar después de la cirugía y siempre se debe dar 6 a 8 semanas después porque hay que esperar a que todo cicatrice y si se da antes ustedes tienen que operar sobre todo si le han dado radioterapia neoadjuvante ustedes tienen que operarlo lo más en 6 semanas porque el problema es que la radioterapia después de 6 semanas produce una fibrosis tan grande que a donde ustedes corten le va a salir un sangrerío como que es un chorro abierto entonces un paciente que ya tenga más de 6 semanas de haber recibido radioterapia quizás no es ni recomendable operarlo porque no van a parar el sangrado de ninguna forma entonces si se hace una radioterapia neoadjuvante hay que operarlo lo más en 4 a 6 semanas después de la radioterapia si es posible antes y nada más ahora ustedes que están acá empezando la especialidad recuerden que cada uno va a desarrollar habilidades pero si las desarrollan que sea para trabajar en equipo porque en la vida uno solo por muy cachimbón que sea nunca va a lograr nada si lo quiere hacer todo solo que es mentira eso ojalá que lo logren comprender que los seres humanos hemos nacido para trabajar en equipo si no logramos establecer buenas relaciones interpersonales con otras personas para poder trabajar en equipo vamos a llevar una vida bien sufrida porque querer hacerlo todo uno solo es imposible y segundo que también es para servir no es para ganar dinero no es para demostrar que yo soy lo más cachimbón de todos es para servir que nos importe poco si otro lo hace por eso lo primero es que uno lo da con un sentido de servicio ya el dinero la fama y todo eso va a llegar después pero no debe ser lo que uno busca uno debe buscar dar el mejor servicio eso lo obliga inclusive a perfeccionarse cada vez más cuando uno lo hace con espíritu de servicio y trabaja en equipo ojalá que ustedes logren integrarse y que logren trabajar bien y ya van a ver como les va a ir de excelente porque inclusive los grupos que uno forma aquí durante el presentado son los mismos con los que uno sigue trabajando después ya como especialista con los que uno sigue con los que uno sigue y no se sigue